¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Ya ha empezado 2019 y como sabéis Valve poquito a poco se va preocupando más por el juego Pero aún hay un montón de bugs que tenemos que sufrir todos los días que jugamos Por ello os voy a enseñar los bugs más importantes del juego Y además os voy a dejar un enlace en la descripción con todos los bugs descubiertos hasta el día de hoy Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos bugs ¡Let's go! Como he dicho en la introducción vamos a ver los bugs más importantes Ya sean del juego, del motor gráfico, visuales, etc, etc Vamos a empezar con el primero y es que puedes hacer un One Way Smoke con un molotov Y un humo con un aliado Lo vamos a ver ahora mismo a continuación Como veis lanzamos el molotov y luego lanzamos el humo a nuestro aliado Y se forma un One Way Smoke perfecto No sé si lo sabíais vosotros, evidentemente también si el enemigo lanza ese molotov Nosotros literalmente lanzamos la granada de un mal aliado y se formaría también Vamos a ir avanzando El segundo es un bug que descubrió mucho hace bastante tiempo Y aún no se ha fixeado, aún no se ha arreglado Es muy simple, ¿vale? Como veis lanza el molotov y no puede ver al enemigo que hay detrás Pues resulta que entrando a un mapa de zombies Hay una especie de bug en el cual el molotov se ve muchísimo más fácil Por lo tanto, lo que hace mucha gente es entrar a este mapa de zombies Y como veis se ve el molotov de manera muy diferente Y luego al jugar MM se ve igual el molotov Por lo tanto, pueden ver muchísimo más fácil a través del molotov Que cualquiera de nosotros que no hemos hecho eso, evidentemente Así que por lo tanto esto es una ventaja muy muy grande Que ojalá arreglen pronto porque es una bestialidad Luego seguimos el bug de la puerta No sé si lo sabíais Pero como veis en caché la puerta se abre evidentemente para un lado Pero si hay un aliado justo enfrente a la hora de abrir la puerta Se abre hacia el lado opuesto Y esto genera una ventaja bestial Imagínate que hay uno en side y de repente abrirse la puerta hacia el otro lado En fin, continuamos Este bug me parece una auténtica locura Y es que si te disparan y justo hay una granada en medio Si está la bomba lanzándose y la bala da la bomba No hay daño atravesando O sea que la granada y la bomba se tragan todo el daño Vamos a verlo a continuación para que os hagáis una idea Como veis la granada va lentamente Y va a pegar justo el disparo a la bomba Y no hay daño chicos No hay daño La bomba se queda todo el daño Y por lo tanto nosotros nos salvamos Muchísimas veces me habéis dicho Black he lanzado una granada y justo me han disparado Y no he recibido ningún daño y me he salvado Pues es por esto chicos y chicas Porque no tiene daño a la hora de atravesar Esto es una locura Porque tú puedes atravesar muros de la hostia de hormigones así Y puedes hacer daño Pero con una granada y una bomba no puedes Esto evidentemente tiene que ser arreglado Luego este bug me ha llamado bastante la atención Y es que si una granada rebota por ejemplo contra el marco Y atraviesa un cristal No se ralentiza Porque como sabéis al lanzar la granada hace un cristal Se ralentiza pero si rebota en algo no Interesante este bug no le sabía Continuamos Este bug también me lo habéis enseñado muchas veces Como veis el lanzagranadas hace una puerta Y es imposible de atravesar Pero si tú lanzas la granada hacia tu aliado Evidentemente en un pixel muy pequeño Atraviesa y también puede atravesar muros pequeños Para que lo sepáis que esto existe por si os pasa Este bug tampoco le sabía y me llama muchísimo la atención Y es que mientras andas apretando el shift Lentamente sin hacer ruido Y justo te agachas Hay un momento en el que no tiene precisión el arma Lo vais a ver ahora a continuación Porque gracias a esta persona que se llama Zodom Se ve muy fácilmente Como veis va a empezar a andar lentamente Y justo cuando se agacha El cuadrado se hace más grande Esto es un bug Así que os recomiendo esperar Medio segundo antes de disparar Si vais andando Y luego os agacháis Porque esto es un bug evidentemente Que tienen que arreglar Continuamos Este bug también lo he enseñado en el canal Y es Si hay una granada al lado de un arma Y tú quieres cogerla Es bastante complicado Apretando la E Evidentemente Como veis cuesta un montón cogerla Si no hay ninguna granada Es sencillo Pero cuando hay una granada Es una putada A mí me ha pasado varias veces Y es un bug Que se puede dar en más de una ocasión Porque lo típico ¿no? Que alguien muere Y deja una granada Y un arma al lado Es muy jodido Este es un bug Que no sé si depende de De la resolución O depende De que evidentemente Hay un fallo Entre el espectador Y el que está jugando Ahí le informan Que han visto Alguien en biblioteca Y él dice No he visto Vamos Nada en absoluto Y vais a ver Desde el modo espectador Que ahí Ha visto a alguien Y esto no tiene nada que ver Con la resolución Desde mi punto de vista Hay gente que dice que sí Pero Lo que dicen Que no hay sincronización Entre el GoTV Y el Bueno Y cuando tú estás jugando No sé Decidme qué opináis En los comentarios Seguimos Este es un bug Que se me hace bastante injusto Y es que Cuando hay una persona Que tiene la bomba Y está en un humo La luz Como veis Se ve perfectamente Por lo tanto Es muy fácil Matarle Esto lo deberían Arreglar El siguiente bug Son las armas Que se pueden coger A través de los muros Este también es un bug Que os he enseñado Varias veces Por ejemplo En caché Se puede hacer También se puede hacer En el muro De Mirage Bueno En la ventana De Mirage Disculpad También en infierno En la zona de apartamentos Se pueden coger Armas a través De los muros Este bug Me ha llamado Muchísimo la atención Y no tenía Ni idea Si hay un arma Justo al lado Y te tiran una granada Esa granada Te hace menos daño Que si no hubiera Un arma En el suelo Lo vais a ver Ahora mismo A continuación Como veis Se tira una granada A sí mismo Y tan solo Le quita 8 de vida Pero ahora Se tira una granada A sí mismo Y muere instantáneamente O sea La cantidad de vida Que te salva Un arma al lado Me llama muchísimo Muchísimo la atención Y bueno Este bug Es una gilipollez Básicamente es Cuando tú cambias De lado ¿Vale? Estás controlando Un personaje Y cambias de lado Puedes seguir controlando Al personaje Estaréis oyendo disparos Y más movidas Vale Seguimos Este bug También me ha llamado Muchísimo la atención Y es Como veis Se van a ver Las luces A través De las granadas El caso es Que si hay un enemigo Que tapa esa luz Tú sabes Que hay alguien ahí Y por lo tanto Puedes disparar Atención Que a lo mejor Glaive hace estas cosas Y no las sabíamos Son detallitos Luego está El exploit Sparkless Que aún no ha sido arreglado Que como sabéis No le quiero dar Mucha visibilidad A esto Por si alguien Y se lo descarga Pero es básicamente Que te descargas Un archivo Entras en un mapa Hay un bug de texturas Y puedes ver a través De determinadas zonas Os voy a dejar un par de imágenes Para que los veáis Y ya está Pero ya comenté esto En un vídeo Esto salió El otro día En los clips de Reddit Y es que si saltas Corriendo Y dais a la vez A lo de agacharse Te quedas parado En el aire Lo tenéis que repetir Un montón de veces Hasta que salga Pero como veis Es posible Y ahora ya Lo que he hecho Es ver todos los bugs In-game Que tengan que ver Con el motor gráfico Os voy a enseñar Un par Que tienen que ver Con la interfaz Que también tienen que ver Con efectos visuales Y ya está Por ejemplo Este bug Me ha llamado la atención Y es que puedes inspeccionar Dos veces un arma Esta es una gilipollez Pero bueno Para que lo sepáis Luego tenemos Este de la Deagle Que hay gente que dice Que es un bug Que no es un bug Yo como no sé mucho de armas No os digo nada Y es que La séptima bala De la Deagle No sale el casquillo Hay gente que dice Que la Deagle es así Hay otros que dicen Que es un bug Etcétera Y luego El último bug Es que Como veis La Negue Cuando tiene 150 armas Te aparece el amo Las balas Pero cuando tiene 149 O menos Evidentemente Te tarda Unos momentos En salir el casquillo Y bueno chicos y chicas Deciros que hay un montón Más de bugs Sobre todo visuales También con Danger Zone Pero eso no me interesaba Yo quería que supierais Los bugs más importantes A la hora de jugar Este juego Si queréis saber el resto Os dejo el hilo En la descripción Ya que él tiene Todo el derecho Sobre esto Ya que se ha currado Un pedazo de hilo En el foro De Reddit de CSGO Así que chicos y chicas Nada más que comentaros Por mi parte Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Como siempre Si este vídeo Os ha resultado interesante Reventad el botón de like Y nada Espero que me arregle Esto pronto Porque son bugs La mayoría de ellos Que afectan demasiado A la hora de jugar El juego Así que dicho esto Nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!